Nueva jornada de bombardeos rusos en Ucrania Moscú lanzó el viernes cerca de 90 misiles y 60 drones explosivos contra infraestructuras energéticas del país. El Ministerio del Interior ucraniano informó que los ataques dejaron al menos cinco muertos y una veintena de heridos. El presidente Volodymyr Zelensky indicó que los bombardeos estuvieron dirigidos contra centrales eléctricas, líneas de alta tensión, una represa hidroeléctrica, residencias e incluso un trolebus. En tanto, el ministro ucraniano de Energía informó que una de las líneas eléctricas que alimenta la central nuclear de Zaporizhia ocupada por Moscú quedó cortada por un ataque. Tras dos años de invasión, Rusia reconoció el viernes que se encuentra en estado de guerra en Ucrania. Durante una entrevista a un medio progubernamental, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que todo empezó como una operación militar especial, pero que una vez que Occidente apoyó a Ucrania, para el Kremlin se convirtió en una guerra. Hasta ahora Rusia había rechazado el uso de ese término y se había limitado a hablar de una operación especial. Moscú acusa a las potencias occidentales de su participación directa en el conflicto al suministrar armas a Kiev. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió represalias por el aumento de los ataques ucranianos en su territorio en estas últimas semanas. El viernes una persona murió y varias resultaron heridas en un bombardeo en la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania.